Bienvenidos al canal de la Iglesia de la Nueva Era del Cristo. Nuevamente y hoy conversaremos un poco sobre la fundación de la Iglesia de la Nueva Era del Cristo y algunos detalles que pueden ser importantes para todos los estudiantes de la luz y en particular para aquellos que están interesados, como tú, en el progreso espiritual a nivel individual. Vamos a comenzar inmediatamente para tratar de transmitirles parte de estas experiencias y tengan todos ustedes y tú que me estás viendo el origen de toda la enseñanza que estás recibiendo a través de esta Iglesia de la Nueva Era del Cristo. En esta lámina que ustedes están viendo y que tú estás viendo, en este año de 1979, estaba funcionando esta organización como The Bridge to Freedom o El Puente a la Libertad. El 15 de julio de 1979 es el último día de la conferencia de verano que se estaba realizando del 8 al 15 de julio. Y en el templo principal del complejo de Chambala se paran en la plataforma Lucy Little John y Peter Liz Lewis. Toma la palabra el amado El Moria y a través de Peter Liz Lewis, que es uno de los canales que comienza a acompañar a Lucy Little John, dice sus palabras y finalmente le da la plataforma al amado Serapis Bay, que es el segundo maestro ascendido que a través de ese canal, en este caso Peter Liz Lewis, comienza a conversar. Y entre otras cosas, él realiza una actividad muy importante que es la ascensión del Puente a la Libertad, porque ya había cumplido, vamos a decir, su trabajo. Ya había terminado su ciclo. Después que el amado Serapis Bay termina de realizar su actividad, le pasa la palabra al amado Jesús el Cristo, Mica, el ángel de la unidad. El amado Jesús el Cristo hace estos nombramientos acá y nombra a Lucy Little John como el presidente de la iglesia de la nueva era del Cristo, es decir, de The New Age Church of the Christ, porque todo allí era en inglés. Nombra también a Peter Liz Lewis como el director mundial de servicio de esa actividad. Y aparece también Lico Prance como director mundial de la juventud. Y el doctor Andrew Bregnes también es nombrado director del centro de entrenamiento mundial del amado Kuntumi, que eso también iba a funcionar en el complejo del Shambhala físico como en verdad empezó a suceder posteriormente. Todos estos nombramientos suceden el último día de la conferencia de verano de 1979 y suceden en la mañana, en el transcurso de la mañana. Después que todos estos nombramientos se realizan, habla el amado San Germán también y se dirige a toda la audiencia igualmente para darle la bienvenida al cuerpo de estudiantes a esta actividad y habla de varios aspectos del trabajo que se venía realizando para llegar a este día tan importante en los anales de la historia espiritual. Termina las actividades en la mañana y en la tarde el amado San Germán convoca a Angélica de Parra, Modesta Sánchez, María Luisa de Rodríguez y este humilde servidor Carlos Rivero. Somos convocados para ir a lo que se llamó el Templo de Los Ángeles o Salón de Los Ángeles en Shambhala, que estaba en el área enfrente del complejo donde está el templo principal hacia la casa donde estaba viviendo Luciliter John. Allí había un pequeño templo dedicado a Los Ángeles. No sabíamos qué era lo que venía. En esa pequeña reunión también estaban todas estas personas que integraban en ese instante, en ese momento, el Consejo Ejecutivo de lo que fue el Puente de la Libertad y que ahora iba a ser la Iglesia de la Nueva Era del Cristo. Estaba presente, por supuesto, además de Little John Lucy, como presidente, Orville, Conner, Muriel Blair, Dorothy, Carson Miller, Vera Grace y Samuel Pace. Ante ese grupo, el amado San Germán realiza unos nombramientos acá. Unos nombramientos para ser líderes de la Iglesia de la Nueva Era del Cristo y discípulos del Espíritu Santo y llevar enseñanzas para América Latina. Finalmente, después que se hacen todos estos nombramientos, el 20 de mayo de 1980, María Luisa de Rodríguez y Carlos Rivero deciden fundar la Iglesia de la Nueva Era del Cristo en Venezuela. Y pongo esta fecha porque es la fecha que ya aparece hasta jurídicamente establecido, pues, la Iglesia. Y, por supuesto, esto se va haciendo en concordancia y con, vamos a decir, con el consentimiento de las actividades de Lucy Little John y Peter Lee Luber, que eran presidente y director mundial del servicio, para The New Age of the Christ. Así que el 20 de mayo, para tomarlo como referencia, María Luisa de Rodríguez asume, vamos a decir así, la responsabilidad, y yo le acompaño, para empezar y realizar un trabajo que era muy, o que era parte importante para el Maestro Ascendido San Germín y su Iglesia. De esta manera, ustedes pueden tener una mejor idea y tú que probablemente estás descubriendo este canal y que es por primera vez que estás haciendo contacto con esta actividad, bueno, puedes entender cómo surgió y la fuente de toda esta enseñanza que estás recibiendo. Aquí le pongo esta otra lámina porque quería enfatizar unos detalles adicionales. Entonces, desde el 15 de julio de 1979 hasta el 31 de diciembre de 1989, pues, Lucy Little John es el canal principal de esta actividad y le acompañan Peter Lee Luby y el doctor Anton Prenner, que no la acompañan por mucho tiempo, pero que sigue Lucy Little John transmitiendo todo el material de la enseñanza Maestra Ascendida. Pero cuando estuvieron estos tres canales, mucha, pero mucha enseñanza Maestra Ascendida y muchas de las actividades de los Maestros Ascendidos y seres cósmicos fue dada a la luz y que iba a ser muy importante para el futuro de enseñanza de muchos, pero de muchos estudiantes de la luz. Como les dije, a partir del 20 de mayo de 1980, María Luisa de Rodríguez y Carlos Rivero comienzan un contacto continuo y permanente con Chambala en los Estados Unidos y América. Y se hace todo un trabajo de traducciones, se publican las revistas La Palabra, se publican las cartas de Chambala, se realizan conferencias, muchos seminarios se llevan a cabo. El 31 de diciembre de 1989, Lucy Little John deja de transmitir para los Maestros Ascendidos el material de su enseñanza, de los grandes seres de Lucy. María Luisa de Rodríguez y yo tomamos la decisión de seguir transmitiendo la enseñanza Maestra Ascendida que teníamos a la mano, que no estaba publicada para América Latina, decidimos seguir sin canal autorizado para realizar toda esta difusión de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. El 9 de abril de 1990, María Luisa hace la transición. Yo fui nombrado presidente de la iglesia a nivel de, vamos a decir, de Venezuela, donde estaba jurídicamente establecida. Y continué, continuamos, vamos, realizando toda esa traducción de mucha enseñanza que ya se había publicado a través del Puente de la Libertad, inclusive también parte de la enseñanza que a través de la actividad Yo Soy había salido a través de muchas revistas, con la revista que se llamaba The Voice. Así que mucha enseñanza de la ley espiritual es publicada y esa difusión de la enseñanza Maestra Ascendida continúa solamente que en el año 2020, en estos últimos cuatro años, 20, 21, 22 y 23, y ahora comenzando el 24, mucho de lo que teníamos de más de 40 años de información ha sido subido a la nube, especialmente en Google Drive, para que puedan tener y disponer de todo este material de los grandes seres de luz, de los Maestros Ascendidos y de los seres cósmicos. ¡Gracias! ¡Gracias!